Hasta el CESFAM, Padre Vicente Irarrázaval, en la comuna de Estación Central, llegaron las autoridades de salud para dar a conocer a la comunidad el plan de contingencia por las fiestas de fin de año. El excesivo consumo de alcohol y de alimentos poco saludables, los eventos de congregación masiva y el desplazamiento de grandes grupos entre diferentes ciudades son algunas de las situaciones que pueden generar accidentes y un aumento de la demanda en las atenciones de los servicios de urgencia. Ojalá beber moderadamente, comer moderadamente, cuidar a nuestros niños para que no corran peligro en las cercanías donde hay agua, donde hay piscina. Es muy importante en general cuidarnos para tener unas bonitas fiestas de año nuevo. Las autoridades recordaron que los usuarios deben acudir a las unidades de emergencia hospitalaria solo en situaciones que representen un peligro evidente para la vida de las personas. Si la situación es de menor complejidad, el llamado es asistir a los consultorios, pues en la atención primaria los tiempos de espera son menores. Frente a cualquier duda, por favor, llamar primero a Salud Responde, al 600-360-7777, donde un operador le indicará cuál es la mejor conducta frente a algún problema de salud que no sepa bien enfrentarlo el paciente. Y en el caso de necesitar ir en urgencia, privilegiar el uso en los servicios de atención de urgencia de la atención primaria, los SAPU, y luego solo para una emergencia dejar las unidades de emergencia de los hospitales que están preparadas pero que creemos que no se conquistionen en estos días. Otra de las acciones a evitar en fin de año es el uso de los fuegos artificiales, cuya compra y venta están prohibidas por ley en nuestro país. Y es que chispitas, estrellitas o bengalas son las causantes de que el año 2014 se registraran siete niños quemados y cuyas edades oscilaban entre los 4 y 14 años. No usar nada de fuegos artificiales comprado en forma irregular porque la venta de fuegos artificiales no debe de ser. Si ustedes lo detectan, pueden hacer la denuncia a carabineros de Chile dado de que es una situación absolutamente anormal y penado por la ley. Cuidemos en ese sentido a nuestros niños que manipulan a veces estos fuegos artificiales sin saber el riesgo que corren. Finalmente, para evitar intoxicaciones, las autoridades recomendaron comer mariscos cocidos y en general indicaron que debemos ser cuidadosos a la hora de preparar todas nuestras comidas. Además, en www.elplatodetuvida.cl usted podrá encontrar recetas saludables y a buenos precios para que cocine y disfrute estas fiestas de fin de año en familia.